El chófer de la abuela Del chófer de la abuela と Russian beat 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 ¿Dónde vamos? A la plaza de Guaycruz. ¡Ay, qué lindo! Puta, pero no será tuyo. No somos fáciles si... ...cuando estamos en la conducción. ¿Por qué hizo? Porque yo no soy sordo. Es más difícil porque... ¿Qué estás filmando? Ah, claro. Como Fede es sordo, entonces... ...tiene que dar atención a los dos lados. Claro. Claro, tenés razón. Mira, mira ese pelotudo que acabas de hacer. ¿Te das cuenta vos? Son de terror, ¿eh? Sí, sí. Yo me bajo, me paro y los cabos nos paran. Tienes que esperar a lo que pasa. ¡Ah! ¡Ah! ¡Rállame el auto cuando querás! ¡Ah! ¿Quién? ¿Algú de los toquitos, co? No, no. No, no, no. ¡Rállame el auto, total! ¡Ahí! Ya te veo la rayo aguda. No lo distraigas, Javi. Sí, en verdad, sí. No lo distraigas. ¿Qué pasa con el sordo? Venimos y paramos a la nieve. A la nieve. A la nieve. A la nieve. Esta noche vine a organizar. ¿Lo vamos mañana? Es muy probable. Por las dudas que me voy a bañar. ¡Ah! ¡Ah! Yo voy a hacer unas pelotas, así que ya tirás, le voy a hacer unas fotos, que agarra tanto malo. Yo le voy a agarrar las pelotas al sordo y ya las voy a aplicar las pelotas al sordo. ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces van a tener que volar a la nieve. ¿Qué? Díganle a ver que se volar a la nieve, van a tener que volar a hacer la nieve. ¡Ja, ja, ja, ja!